Por otro lado, la vicepresidenta de la Asociación de Industriales de la República Dominicana, Circe Almanzar, sugirió al ministro de Trabajo, José Ramón Fadul, no extralimitar su papel de mediador en el Comité Nacional de Salarios, emitiendo opiniones que, a su entender, entorpecen las negociaciones con el sector laboral. Al mismo tiempo, aseguró que es necesario que se define el futuro de la cesantía y avanzar en el diálogo. Él no deja de tener razón de que este año corresponde la discusión del salario mínimo, pero lo que sí nos asombra es que ya después de plano, pues, se asuma una oposición sobre el tema de la cesantía, cuando realmente eso es parte de la discusión del Código de Trabajo. Esperamos que nuestro ministro, como siempre, ha sido un gran mediador, pues, siga haciendo. La empresaria dijo, además, que este año amerita un reajuste en los salarios del sector privado. La vicepresidenta de la AIRD se refirió al tema en el marco de una rueda de prensa de la cápsula empresarial para solicitar a la Suprema Corte de Justicia suspender la resolución 3645-16 sobre soluciones de mensuras superpuestas.